En Ciudad Bolívar, Jessica Quimbay ha dedicado los últimos nueve años a rescatar perros abandonados y maltratados que últimamente fueron profundamente afectados por los incendios forestales en Bogotá. La travesía de Jessica comenzó cuando encontró a seis canes arrojados en una basura, dos de los cuales no lograron sobrevivir. Con pasiva, decidió acoger a los cuatro restantes, marcando el inicio de su compromiso con los animales sin hogar y maltratados. De esta manera, comenzó a rescatar animales de las calles hasta que decidió organizar su fundación, Luna Sofía, que cuenta con 80 perros listos para su adopción. Entre sus perros, ella destaca casos como el de Blue, un can incapaz de caminar con sus cuatro patas, y Flint, presuntamente apuñalado por sus dueños. Sin embargo, la reciente amenaza de incendios en los cerros de Bogotá han afectado gravemente a la fundación. La falta de agua ha impedido la hidratación adecuada y la limpieza del espacio, desafiando a Jessica en una crisis sin precedentes. El pasado 31 de enero, la fundación recibió su primera donación física. Miguel Aguilera, fotógrafo y rescatista de animales, recogió varios alimentos y concentrado de perros, agua y elementos de aseo para ayudar a Jessica y sus canes. ¿Usted también quiere ayudarla? En la pantalla le dejamos los canales oficiales para comunicarse con Jessica y donar lo que usted considere necesario.